Hola amigos, yo soy DJ Slash 20 y el día de hoy te traigo 15 interesantes datos de Egipto Antiguo. Un faraón nunca permitía que su pelo fuese visto por alguien. Siempre usaba una corona o un accesorio para la cabeza llamado nemes, la tela a rayas que la máscara dorada de Tutankamón hizo famosa. Para evitar que las moscas se posaran en él, Pepi II de Egipto mantenía a varios esclavos desnudos embadurnados con miel. Tanto las mujeres como los egipcios usaban maquillaje. La pintura de los ojos era usualmente verde, hecha de cobre o negra hecha de plomo. Los egipcios creían que el maquillaje tenía poder curativo. Al principio el maquillaje era usado como protector solar en lugar de adorno. Mientras que el uso de antibióticos no comenzó hasta el siglo XX, la medicina tradicional incluía el uso de comida mojosa o tierra contra las infecciones. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, las infecciones eran tratadas con pan mojoso. Los niños egipcios no usaban ropa alguna hasta que eran adolescentes. La temperatura en Egipto lo hacía innecesario. Los hombres adultos usaban faldas mientras que las mujeres usaban vestidos. Los egipcios ricos usaban pelucas mientras que las otras clases usaban el cabello largo o en coletas o colas. Hasta los 12 años, los niños tenían sus cabezas afeitadas excepto por una trenza, esto como protección contra los piojos y las pulgas. No se sabe quién destruyó la nariz de la Gran Esfinge. Hay dibujos de la Esfinge sin nariz desde 1737, casi 60 años antes de que Napoleón alcanzara Egipto y cientos de años antes de los ejércitos británico y alemán de las dos guerras mundiales. La única persona que la ha dañado de quien se tiene registro fue un predicador islámico llamado Saim al-Dar, quien fue linchado en 1378 por vandalismo. Antes del siguiente punto, te voy a pedir que le des like al video ahora, antes de que se termine y ya no puedas hacerlo. Muchas gracias. Los egipcios creían que la tierra era plana y redondeada y que el Nilo fluía hacia el centro de ella. Los soldados egipcios fueron usados como una fuerza policial interna. Adicionalmente, ellos cobraban los impuestos para el faraón. En cada templo del Antiguo Egipto se suponía que el faraón poseía los deberes de los sumos sacerdotes, pero su lugar era usualmente tomado por el jefe de los sacerdotes. La primera pirámide, la Pirámide Escalonada de Yoser, construida alrededor de 2600 a.C., estaba originalmente rodeada por un muro de unos 10 metros de altura que tenía 15 puertas. Solo abría una de las puertas. Las mujeres en el Antiguo Egipto gozaban de igualdad económica y legal con los hombres. Sin embargo, ellas nunca gozaron de igualdad social con ellos. Contrario a la creencia popular, los esqueletos encontrados en excavaciones muestran que los constructores de las pirámides eran efectivamente egipcios, quienes eran mayormente empleados permanentes del faraón. Los grafitis encontrados indican que por lo menos algunos de ellos estaban orgullosos de su labor, llamando a sus equipos amigos de Kufu, los borrachos de Menkaure y cosas así por el estilo. Nombres que hacen alusión a los faraones. Cuando un cuerpo era momificado, su cerebro era removido por uno de los orificios nasales y los intestinos eran también removidos y puestos en vasijas llamadas vasos canopos. Cada órgano estaba situado en su propio vaso. El único órgano interno que no era removido era el corazón, porque los egipcios consideraban que era donde moraba el alma. Ramsés el Grande tenía ocho esposas oficiales y cerca de 100 concubinas. Tenía casi 90 años de edad cuando murió en 1212 a.C. Amigos, yo soy DJ Slash20 y te agradezco que hayas visto el video. Por favor, dale like y compártelo con tus amigos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor, suscríbete para que estés al tanto de mis subidas futuras. Te invito también a que veas mi video anterior. Puedes dar clic aquí en la descripción del video o también en la pantalla, en la etiqueta que aparece. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!